hola chicas bienvenidas sean todas y todos a este vídeo en esta ocasión voy a estar recreando un vídeo que me pasó una de mis suscriptoras por como se por facebook para que yo lo tratara de recrear y pues está la manera en que me quedo la manera que lo recreé y los materiales que estuve utilizando como pudieron ver en el principio el vídeo les mostré los materiales que son un acrílico azul rey de fantasíneos el cover dna y el otro es un color arena de la colección balandra de fantasíneos aquí vamos a estar comenzando a hacer el vídeo hacer las uñas en este índice vamos a estar poniendo el color azul rey este azul en la foto que bueno del diseño que recreé el color era mate no tenía brillos pero pues yo no tenía un color azul rey así sin brillos tenía solamente este y pues lo tuve que utilizar así pero todos modos al final de la al final del vídeo ustedes ven cómo le pongo el efecto mate y va a quedar casi pues se quedó muy parecido esperando que les guste y este y podemos seguir continuando aquí vamos a poner la primer perla en el área de cutícula bueno una de las últimas perlas en el área cutícula y la vamos a estar difuminando hacia punta ligeramente hay que checar nuestros nuestros laterales chicas para que no se nos ponga gruesos para que no engrosar tanto la uña aquí vamos a poner otra perla en el área de punta y estaba perla vamos a estar difuminando hacia cutícula ligeramente también solamente para terminar de cubrir lo que es la superficie del tip y dejar el color uniforme así hay que ir aplanando los laterales para que no se nos queden gruesos como les dije anteriormente porque con los tips es lo que suele pasar aquí con los tips no es tanto el problema de que te queden faldones puesto que pues ya tienen la misma base no suele quedar mucho faldón pero si te tienes que dar a la tarea de cuidar mucho los laterales de que no te queden muy gruesos porque si no la al momento de limar si vas a rebajar los la si los vas a poder rebajar pero de todos modos te van a quedar gruesos y la unia se va a ver muy feita y bueno aquí vamos a estar continuando con el dedo del anillo y aquí vamos a estar poniendo el color nude de la colección de la colección de la marca n a es el alma al mono algo así de la marca n a aquí estoy poniendo la segunda perla en el área de cutícula y esta la estoy presionando con la pura punta del pincel para sellar esa área dejarla bien sellada desde desde la aplicación para el momento estar limando no tener que estar limando mucho esa área y estarla dañando o no sé hay ustedes le van sellando muy bien después aquí vamos a poner última perla en el área de punta y esto de igual manera como lo hicimos en el dedo del meñique lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia cutícula y así es como que va a quedar este color aquí en el dedo lo aquí solamente lo estamos barriendo un poquito más y cuadrando la punta para que no nos queden así como medias deformes y pues bueno vamos a seguir con el siguiente dedo que el siguiente dedo va a ser con el tono de la colección balandra es un tono doradito y yo no tenía el color es como un color oscuro el que el de la imagen más oscuro que este es como un tipo bro no pues como cafecito bien rarito si el de la foto pero hoy pues yo este es el que tenía un poquito más parecido el que me gustó un poquito más para darle el toque de esta uña a este diseño y pues a mí sí me gustó la verdad espero que también a ustedes aquí vamos a estar aplicando la segunda perla en el área de cutícula aquí como pueden ver recuerden llevarla muy bien hasta área de cutícula sin tocar la piel para que no tengan desprendimientos prematuros o se les levanten las uñas antes de tiempo solamente hay que irla aplanando y con la misma punta del pincel ustedes le pueden dar esa figurita redondita que tiene el área de cutícula con el mismo acrílico para que se les vea un trabajo muy bonito y muy parejito aquí como pueden ver con dos perlitas terminamos esa uña y aquí en el dedo índice vamos a poner la misma mezcla o el mismo color de acrílico que es el azul rey lo vamos a estar aplicando en toda la uña de igual manera desde aquí empezamos en el área de peralte y ésta la vamos a estar llevando de lado a lado difuminando la a la vez hacia punta para dejar un color uniforme y recuerden de lo de los faldones no engrosar los tantos chicas porque las uñas cuando las ponen ustedes como que gruesas se van perdiendo la formita y el momento ustedes de terminar el set se van a dar cuenta de que les quedó un post les van a quedar como boluditas de esta de esta parte entonces hay que ir cuidando también mucho los laterales los laterales cuando ponemos uñas con ti aquí no se preocupen mucho como les dije de los faldones los faldones casi aquí es raro solamente que pongan unas perlas súper húmedas y se les escurra todo el color pero es raro que te queden faldones en las uñas de ti bueno aquí vamos a estar encapsulando vamos a estar encapsulando en el área desde el área de peralte vamos a estar esparciendo hacia el grosor de la uña para llegar a cubrirla toda recuerden que deben de cubrir muy muy bien las uñas que vayan a poner con mezclas o sea que la mezcla tenga decoración mucha decoración tienen que cubrirla muy bien muy bien o sea encapsularla muy muy bien para que el momento de estar limando no se lleven lo que es la decoración y se vea en algunas partes de las uñas como que les falta acrílico o a la vez la decoración se vea muy raspada y ahí aunque le pongan el gel pues no va a ser lo mismo nos van a ver igual de bonitas que si encapsulas bien y no dañas la decoración aquí solamente puse la última perla en el área de peralte y la difuminé hacia punta y ya después les voy a mostrar cómo se ven las uñas encapsuladas aquí como están viendo ya después de esto vamos a empezar a limar vamos a agarrar esta lima 100 100 de es de obelín el filo rosa y vamos a estar retirando los poquitos faldones como les digo que quedan y vamos a estarle dando alineamiento y cuadratura a esta uña ya después la superficie la vamos a estar limando con nuestro con nuestro drill si tú no eres muy experta para el drill pues usa la lima aquí les muestro que vamos a empezar en el área cutícula aquí en el vídeo se ve un poquito agresivo la forma de limar pero no las revoluciones que con la que estoy limando son muy bajas esta es una punta de cerámica es la de grano medio y la verdad con estas con esta punta ya no es necesario que pulas después de terminar lo que es el limado solamente yo te aconsejo que vayas tocando tu uña esto lo de ir tocando tu uña ya lo han dicho muchas compañeras aquí en el youtube para que veas que no te quede ningún huequito y como ven aquí les muestro el gel de de mc con el que vamos a estar haciendo el efecto mate en las uñas aquí lo vamos a estar aplicando desde el área cutícula hacia punta seguiendo muy bien laterales y faldones chicas para que no se les llegue a levantar este gel vamos a estar sellándolo muy bien lo vamos a estar aplicando en el dedo meñique que ya lo aplique como pueden ver ahí en el dedo del anillo que lo acabamos de aplicar y aquí por último en el dedo del en el dedo índice para hacer lo que es el efecto mate este gel si deja capita inhibición entonces cuando vamos a meter la lámpara lo metemos en mi caso son 60 segundos lo que lo meto lo me lo meto y después de meterlo y sacar el dedo limpio con una toallita con alcohol la limpio muy 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 bien las uñas para quitarles esa capita pegajosa que les queda y así ya cuando se seca da el efecto mate la única uña que va a llevar un brillo va a ser la uña del dedo del medio donde pusimos la mezcla de la colección balandra aquí solamente vamos a empezar a decorar vamos a poner una piedrita del número 10 y hacia punta vamos a poner una piedrita del número 8 así es como estaba en el bien en el diseño trate de igualar lo trate de hacerlo lo más parecido pero ustedes saben que no no podemos hacer exactamente el vídeo el diseño no lo podemos recrear ni el 100 de hecho las personas y yo me consiste a punto eso las personas que hacemos vídeos las personas que hacemos diseño y las personas que estemos uñas hacemos unas uñas y ya al momento de volverlo a recrear a otra clienta nunca queda igual siempre tiene que haber un toque diferente no sé por qué pero nunca quedan igual las uñas así que yo trate de hacerle lo mejor o lo más parecido que pude pero este ustedes juzguen bueno no juzguen porque no les voy a poner la imagen de la de la del set que hice pero tú amiguita que tú que me pasaste ese esa foto pues tú sí sabes cuál cuál es el diseño pero hagan de cuenta que se parece mucho aquí solamente les muestro ya por último el top gel de fantasineos con el que le vamos a estar dando brillo a la uña del medio como les dije donde puse la mezcla de la colección balandra de fantasineos lo vamos a meter y lo voy a curar por 60 segundos después de esto aplicó aceite de cutícula y les muestro el resultado es el resultado de las uñas esperando que les haya gustado ya si quieren ustedes recrearlos no son no es mi diseño es un diseño de la web o de internet lo pudo haber sacado nuestra amiga pero sé si lo quieren recrear de igual manera lo pueden recrear yo digo este y pues bueno espero que les haya gustado mucho este diseño que me dejen sus like si les ha gustado sus comentarios suscríbete al canal si no estás suscrito y andas de casualidad por este canal te invito a que te suscribas que le des un clic a la campanita para que te den las notificaciones de mis vídeos y pues qué más les puedo decir si que espero que les haya gustado mucho este diseño y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo digo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez